Todo lo que vi por accidente me cambió tan de repente Tu amor está conmigo, eres la canción que siempre escribo Y me hace sentir vivo, donde vayas yo te sigo Quiero que sepas que te quiero y no hay nadie como tú Eres lo más bello, con quien yo sueño, la razón de mi existir Por eso eres lo más bello, con quien yo sueño, la razón de mi existir Eres lo mejor que tengo yo, te doy todo mi amor, para ti todo mi amor Me cambiaste la vida desde que te vi llegar Te viste luz a mis días como el sol alumbra el mar Eres la melodía que atraviesa el corazón En mi mundo la persona que me hace ser mejor Me caíste del cielo cuando más necesité Esa voz de consuelo que me levanta al caer Es por eso que de ti yo me enamoré Quiero que sepas que te quiero y no hay nadie como tú Eres lo más bello, con quien yo sueño, la razón de mi existir Eres lo mejor que tengo yo, te doy todo mi amor, para ti todo mi amor Eres lo más bello, con quien yo sueño, la razón de mi existir Por eso eres lo más bello, con quien yo sueño, la razón de mi existir Todo lo que vi por accidente, me cambió tan de repente Tu amor está conmigo, eres la canción que siempre escribo Y me hace sentir vivo Donde vayas yo te sigo Donde vayas yo te sigo